Pareja con la expansión de la epidemia va a la carrera para encontrar la vacuna y ahí están los laboratorios de las multinacionales para ganarse este premio gordo. Enrique Tapias. Mabel, la valorización de las acciones de algunos de ellos en un solo mes ha alcanzado el 200% según su presunta cercanía al descubrimiento de la cura del COVID. La carrera contrarreloj de la industria farmacéutica por encontrar innovaciones tecnológicas para el tratamiento del COVID-19 y lo más importante, el descubrimiento de la vacuna contra el coronavirus ha generado inversiones multimillonarias de los laboratorios y las compañías de biotecnología que se han visto reflejadas en el valor de sus acciones. 52 de esos proyectos están en el sector privado, 26 están en los gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucros y la academia. Según la Coalición for Epidemic Preparedness Innovations, ellos estiman que se requieren más o menos 2 billones de dólares para desarrollar una vacuna. La innovación no se limita a la creación de la vacuna, sino cómo se va a fabricar de manera masiva y los canales de distribución. Entre los desarrolladores privados y públicos se encuentra Casino Biological en Benji, la Universidad de Oxford, Innovio Pharmaceuticals. Innovio es una compañía que está siendo respaldada por la fundación de Melinda y Bill Gates para el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. Entre los países que más han invertido en sus centros de investigación y universidades para buscar la cura se encuentran Alemania, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. También ha habido una gran competencia entre las compañías farmacéuticas y las compañías de biotecnología. Es así que en el último mes el precio de las acciones de muchas de ellas se han disparado. Entre las compañías que más se han valorizado en su carrera científica por descubrir la vacuna contra el COVID-19 se encuentran Moderna Inc., cuya acción valía hace un mes 21.2 dólares y el viernes alcanzó los 50.50 dólares con una valorización del 144%. Innovio Pharmaceuticals Inc. subió el precio de sus acciones en un 124% al pasar en un mes de 6.5 dólares por acción a 14.6 dólares. Y Johnson & Johnson pasó de 111 dólares por acción a 155 dólares. En el caso de Novavax tenía un valor de 6.91 hace un mes, hoy en día tiene un valor de 23.8. Glaxo tenía un valor de acción por 1.365 euros, ahora vale 1.687 euros. Y Novartis tenía un valor de 70 francos suizos, hoy en día tiene un valor de 87 francos suizos. Hoy 3 millones de infectados con COVID-19 están a la espera de quién se llevará la medalla de oro en esta competencia mundial por el descubrimiento de la vacuna que salvará la vida de millones de personas en el planeta.